El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Oleschuk, condenó este viernes las afirmaciones de la diputada independiente de la Rada Suprema del país, Mariana Vesuglaya, que un caza F-16 fue derribado por la propia defensa aérea ucraniana y este es el tercer caso de este tipo. Según Vesuglaya, los militares están encubriendo los hechos y realmente la catástrofe aérea se debió a la descoordinación entre unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los informes señalaron que, perdió el control, citó la diputada. En respuesta a la publicación de la diputada ucraniana, Oleschuk prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva, junto con los socios de Estados Unidos para saber las verdaderas razones del derribamiento del caza F-16. Descubriremos todas las causas del accidente aéreo. Nadie ocultó ni está ocultando nada, escribió el comandante de la Fuerza Aérea, añadiendo que ya han recibido un informe preliminar sobre las posibles causas del desastre. Además, destacó que la información sobre tales accidentes no puede ser divulgada en el espacio público ni detallada para los medios de comunicación hasta que sea precisada y aprobada. Pero a la gente que eligió a Mariana Vesuglaya como herramienta para desacreditar a los máximos dirigentes militares no le importa, continuó. Por eso recurro a la diputada, que vendió su nombre. Mariana, llegará la hora y pedirás disculpas ante todo el ejército por todo lo que has hecho, espero que sea en tribunal, expresó, agregando que Vesuglaya no solamente echó basura a la Fuerza Aérea del país, sino también desacreditó a los fabricantes de armas de Estados Unidos el principal aliado de Ucrania. Otra vez te has convertido en el principal presentador de noticias de la propaganda enemiga y estás batiendo los récords en la televisión rusa. Toda Rusia te aplaude, concluyó. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, ha destituido este viernes al Mikola Oleschuk como comandante de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, según un decreto publicado en su portal oficial. El despido tiene lugar un día después de que se revelara que un caza polivalente F-16 del ejército ucraniano se accidentó y quedó destruido mientras repelía un ataque ruso contra instalaciones energéticas y objetivos militares en varias regiones. Varias fuentes señalan distintas causas del accidente, desde un error del piloto a un fallo mecánico.